En Arboletes comenzaron las obras para la estabilización de los efectos que dejó la erupción del volcán esta semana. El lodo quedó esparcido sobre 14 hectáreas y dejó afectaciones en 32 familias. El movimiento de masa generado por el volcán afectó 108 personas que ahora están albergadas en un colegio cercano a la región de Necoclí. Sin embargo, la afectación no es solamente el terreno que cubre el lodo, sino también hay una serie de movimientos en diferentes zonas aledañas donde hay un agrietamiento, unos levantamientos de terreno, entonces esta sí genera afectaciones en varias viviendas y también en algunos cultivos de la zona. Es necesaria la intervención en los terrenos, potreros y casas dañados por la erupción volcánica. Son unas intervenciones que se realizan de forma manual, básicamente es un perfilamiento y una nivelación del terreno, unos manejos de agua, unas conducciones seguras del lodo. Y una revegetalización con lo que buscamos estabilizar. En aproximadamente dos o tres meses será el tiempo que se espera para poder estabilizar terrenos y obras.